¡Somos colombianos! ¡Somos colombianos! ¡Cabeza arriba, hinchazos! Luego de haber sido testigos de un excelente espectáculo, de una gran batalla entre dos equipos claramente capaces y potentes, el ganador de este juego territorial es Rumania. Yonuts, español, ¿correcto? Sí, entiendo. Un poquito. No hablo bien, bien, entiendo. Simple. Simple. ¿Esperabas que Colombia sea un equipo así de fuerte? No, no creíamos que Colombia sea un equipo muy fuerte, como se ha visto en el juego. Cuesto ganar. Juego. Juego, cuesto juego. Me gusta mucho cuando gana con otro país. Me gusta mucho. Felicidad, Colombia. Daniel Tirado. Daniel, no se llevaron la victoria, pero sin duda, como digo, y repetiré las veces que sean necesarias, dieron una gran batalla. ¿Qué aprendizajes se llevan de aquí para tener fuera en el resto de su vida en el hexatlón? No, más a jugar, más tranquilo y no, como veníamos siempre. Un error lo cometí yo. De hecho, perdí los dos puntos de las dos que jugué. Y es claro, como ya ya un tiempo he ido compitiendo, pensé que mi mente como que pensó que le iban a hacer los dos de uno y llegué muy acelerado. Entonces, eso fue un error. Por ahora, en el resto del juego, sea contra otro equipo, otro país, entre nosotros, a jugar tranquilo, a disfrutarla. Y muy carizbajo, soy muy competitivo. Quería aportar, tal vez sí, de pronto los dos puntos míos, el resultado hubiera sido totalmente diferente. Pero bueno, fue lo mejor que nosotros hoy. Los delimitados. Natalia, tuviste un excelente desempeño. Ganaste todas tus rondas. ¿Cuánto disfrutaste el juego de hoy? Lo disfruté demasiado. Creo que me acordé cada vez que representaba a Colombia y llevar ese peso sobre mí me hace hasta dar nostalgia. Me da mucha felicidad poder representar a todo mi país y dar lo mejor de mí siempre. Como lo he dicho, amo hacer deporte y desde chiquita siempre me he dicho que vine a este mundo a hacer lo que amo y no me puedo conformar con menos. Y disfruto cada vez que estoy en la pista y creo que competir con Rumania fue muy, muy chévere porque siempre lo he dicho, para mí los rivales me hacen mejor, hacen sacar lo mejor de mí y saber que ellos tenían tanta experiencia creo que me hizo sacar toda esa furia que tenía adentro porque dije, tengo que darle este punto a mi país y pues así fue y estoy muy feliz por eso. Gracias. Emerson, ¿cómo fue para ti hoy jugar defendiendo tu bandera? Para mí es muy especial porque me remonta a mi época de fútbol cuando tuve la oportunidad de representar en primera instancia mi departamento, el Magdalena y la Costa y luego Colombia en un torneo en Italia precisamente vestir la camiseta de las selecciones porque para mí esta es una selección Colombia es un orgullo y es un honor es algo que todos los deportistas así tengamos profesiones diferentes pero tenemos el deporte en el corazón queremos hacer, representar a nuestro país y pues ya están, ahí se vio en la cancha los que participamos, lo dimos todo lo que mejor podíamos, lo que mejor teníamos y perdimos con un rival que evidentemente aunque fue por poco nos ganó con experiencia, con velocidad con otra clase de cosas que de pronto para nosotros en estas instancias del juego nos superan me voy orgulloso y orgulloso de lo que hice personalmente lo que hicieron mis compañeros que participamos y lo que hicimos todos porque todos aquí, sin excepción somos Colombia gracias y por supuesto no me puedo ir sin tener tu visión de la experiencia de hoy Freddy Rincón que tantas veces has representado a Colombia en Juegos Internacionales ¿Cómo vives este momento? No, yo lo vivo con una tal vez de una forma muy diferente yo soy demasiado competitivo no me creo más que los otros pero es mi forma de ser yo no yo no yo no la cambié nunca nunca la cambié siempre fui así y bueno yo creo que esto es una experiencia muy buena juntamos los contrincantes siempre los que estamos luchando en el día a día y bueno yo felicito al equipo gracias una vez más felicitaciones Colombia un juego hermoso limpio potente y capaz quisiera verlos cuando ya lleven algunas semanas en el Hexatron han sido ese momento un último aplauso para ustedes